¡Buenos días, gente de YouTube! ¡Bienvenidos a mi canal! Y una vez más estoy aquí con la simpática de mi hermana ¡Hola! ¡Hola! Hoy os traemos un vídeo que teníamos muchísimas ganas de hacer Bueno, al menos yo, mi hermana... No sé, porque es así de rarita, pobre ¡Bua! ¡Estoy muy bien, una hostia! ¡Y por fin, por fin, por fin! ¡Comida japonesa! Y ese la tía, ¿en serio? ¿Podrías decir algo? Es que no... Bueno, japonesa, barra, china... No sé Vamos sacando así, en plan... ¡Zu, zu, zu, zu! Y a ver qué nos sale ¡Claro! ¡Empiezo yo! Vale... ¡De gambas! ¡Ponova! ¿Sabéis? ¡Gambar! Mi hermana dice que huele a mar, pero yo diría que huele a la comida de los peces ¡Tres, dos, uno! Pues para mí no está malo O sea... No, ¿eh? No está muy bueno, pero tampoco está malo Yo les pongo un seis y medio Cinco ¡Venga, aquí se le ha explicado qué es! Un bonitas de chocolate ¡Oh! ¡Ey, qué fast, qué fast! ¡Uh! ¡No son crujientes! A ver, pasa ahí, Dios mío, que te salen del marco, chiquilla Mirad cómo son ¡Uh! Están malísimas, no me gustan O sea... A ver si está calucado ¡Sabe aluminio, tío! Las bolas parecían como pequeñas y crujientes No sé, bueno, al menos es lo que yo entiendo en el dibujo este Vale Y son grandes Y... Es que no se parece a nada ¿Qué ha pasado? ¡Chapelas, chapelas! Bueno, es que así parece dura Pero es... Es como pan Como cuando te compras una barra de pan Y está ahí en el término medio de ponerse duro ¿O no? Con una galleta se ha calucado Cuando una galleta se pasa También ¡Vaya decepción! O sea, yo pensaba que sería lo más bueno Es que sería una gamba Sí, ¿eh? Yo sí Yo le pongo un uno a esto Yo un dos Esto no sé qué es Lo siguiente que he sacado es esto de aquí Que no sé si son bolas de arroz Y de chile ¡Ah! Es un co-co-co-co-co ¿Qué? La cloaca No, a mí es esa que me recuerda a las palomitas dulces Pero... pero mal ¡Ah! A nugget A pollo Bueno, tres, dos, uno Tío, sabe a palomita No, no sabe a palomita No, no sabe a palomita Sabe fatal ¡Quira, guira! No pica, ¿eh? ¡Pica! ¡Ugh! ¡Nota esto! Un cero Un cero Total Son patatas Con chile No No Con wasabi Ah, a tortilla brondesa Joder A mí me huele al paquete de Pringles ¡Espera! ¿De qué vas? ¡Pica un huevo! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Pica un huevo! ¡Ay, qué puto! ¿Qué coño es el wasabi este? Buah, casi un ploro, ¿eh? De la... Ya, yo casi vomito O sea, es que la lengua me picaba muchísimo Era como... El wasabi tiene un sabor extremadamente picante Y se utiliza principalmente mezclado con la salsa de soja Para mojar el sushi ¡Qué guay! Me das agua, ¿vale? Y yo me trae tu albis No, no estoy disparado Es decir, qué raro es esta que no... Perdona Que no escupe Yo te he pedido permiso, ¿eh? Vale, patatas del mismo tipo que las de gambas Pero se supone que abraza a barbacoa, a carne o no sé, a qué tiene sabor esto Tres, dos, uno No es que esté muy bueno Para nada Me va a salir algo bueno en este vídeo, por favor Por favor Galletas de chocolate también, ¿no? Parecen tipo... Las que hemos probado Oye, ¿qué vas? Tengo que hablar de aquí, paña Sabe a plastelina Sí No te has comido nunca la plastelina Sí A cuando juegas con la plastelina y luego te chupas un dedo Pero está bueno Tiene como un dibujo, no sé bien bien qué Es un osito La única cosa con la que no hemos bebido agua Y ahora nos vamos a esto Koalas Que pone Koalas Mars Ni mi hermana ni yo hemos probado el matcha nunca Bueno, yo no ¿Tú sí? Mira, es como este cito Pues esto huele a pescado Que te cagas Sale el muñeco este por aquí Tres Dos Uno Venga Es que parece que me estoy comiendo la comida del pez, te lo juro ¿Te agrada? Ay, es que cuando me iba al final No, pues a mí no me duele el graso Yo es que no sé describir el sabor A ratos parece como cuando te metes un chicle de menta en la boca y te viene así como un fresco Espero que a alguien de mi familia le guste esto Sí, pero no lo creo Quiero decir que esto me lo he pagado yo Que a mí esto no me lo regala nadie Que yo aquí no soy famosa ni nada del otro estilo Que me he gastado yo mis dineros Y mis dineros se van a la basura Porque no me gustan nada Mochis con sabor a strawberry, blueberry ¿Esto qué es? Blueberry Arándanos Los mochis están como en el top 10 A todo el mundo le gustan Ya verás que aquí no nos gusta ninguna Uuuu Enseña, enseña cómo vienen Espera Me lo corto para el ojo de río Tengo una china ya Es que sabía que obrería malamente, tío Creo que me está sentando todo un poquito mal, eh Mire, mire Nice Parecen cubitos de hielo Wow, wow Esos semblan slime Parece, sí, tía Como antiestrés o algo, eh O sea, look at this Lucas 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 Lo veis así Es como un grado Ya está, pelado Hola Es como una chuche Está muy bueno, eh Ah, qué asco ¿Es un poco tanto? Me gusta tanto, pero lo de mí no me gusta Mirad cómo es por dentro Ay, pues a mí sí me gusta, eh O sea, es como comerte una chuche Mientras nos llevamos el mochis La nota de esto Un ocho y medio Ha estado bien Nueve La nota de esto A mí me encanta el tacto este O sea, yo quiero una bola de estas para antiestrés Bueno, la nota de esto hoy o mañana Espérate Joder Esto no me ha gustado un cero Un cero, vale Yo a esto otro cero Es que me tiene un pedazo de mosca, sí Es que eres muy bestia, tía Bueno, y a esto le pongo un cero ¿Tú? Bueno, no, no, también ¿A los mochis, nota? Es que me pongo un cero, la verdad, eh ¿No te vas a acabar? Yo tengo que decir que para comerte uno vale Pero yo dos no me como O sea, es como que te empalaga mucho Y de nota le pongo un siete Guagua 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 La tengo No, no A ver, esto es una bebida china, claro O japonesa Pa' hoy, eh No mañana, Isela Es una bebida ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De limón ¿Era? Naranja, Isela Es naranja ¿Qué naranja? Así Naranja He hecho esta mierda enfocada Es tápate la cara A mi hermana le hacía ilusión porque lo había visto en otros vídeos Que tienes que bajar una bola Entonces, súper el gas, ¿no? No sé qué pasa Ya, ya Bueno, espérate Sí Es que nos dan las campanadas ya bajando la bolita Es que no se puede Y no vuelves a hacer más yo Pero vamos a hacer En teoría es fácil En teoría Isela es esto, eh Es esto, nena Ojo Sí Y yo como va eso Aguanta, eh Sí Es que no os puedo apartar Vale Pero grábalo Yo aquí me he hecho nada desde aquí Es que esto es cristal, eh Ya lo sé Pero se va a eso Grábalo Es que no puedo hacer fuerte aquí Porque sí, ¿sabes? ¡Corre, cinco segundos! No se ve nada con tu puto dedo en medio Perdón Oh, Dios mío Esto huele como a licor o así Si no te gusta la Fanta Te va a gustar esto, vamos No está mal, eh ¿No? No sé No está mal Es el problema que viene más sutil tipo afuera No me gusta Ya, ya A ella no le gustan algas Nada, no Y a mí Solo la Coca-Cola A mí la bolita esta Como que me pone un poco delicioso Espera Ay, si me van a formar la pancha de gas El regustillo que deja por eso es bueno A ver Hay que ir yo Ya, que sí, vale Y este si te lo quieres guardar para luego ¿Qué haces esto? Sí Pues esto no es nada seguro Vamos, como para llevártelo a un sitio ¿Qué tipo de tapón es esto? Nota esto Un rico Y un seis Y hasta aquí toda la comida china barra japonesa Espero que os lo hayáis pasado muy bien No olvidéis de darle like Suscribiros Comentar abajo O hacer lo que queráis Porque Porque Sois libres Y nos vemos el próximo domingo Con más Vídeos Y espero Que mejores Adiós Te toca amiga Es que 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 es una guaga Y nos vemos Y nos vemos Wow Wow